Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Mis queridos hermanos, qué gozo, qué alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios que sana tu vida. Una Palabra viva, una Palabra eficaz, una Palabra que nos llena de aliento, que nos transforma y nos libera. Esa es la Palabra de Dios que nos ayuda a ver lo que está oculto, lo que está oscuro en nuestros corazones, para sacarlo a flote, para iluminarlo y para que realmente nosotros encontremos un sentido. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo desde la distancia, desde aquí, Varinas, Venezuela. Hoy es domingo, día del Señor, día de ir a misa. Hoy todos a misa, alabar y bendecir al Dios de la gloria. Domingo 5 de febrero del año 2023. En la Santa Eucaristía pido al Señor por ti, para que atienda tus necesidades. Pido al Señor para que te dé la sanidad espiritual principalmente. Que el Señor que reconoce tu alma pase su mano por ti y te purifique, te libere y te conduzca a la paz. Invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de Jesucristo, esté con todos ustedes. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Comparte tu pan con el hambriento Abre tu casa al pobre sin techo Viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano Entonces surgirá tu luz como la aurora Y cicatrizarán deprisa tus heridas Te abrirá camino la justicia Y la gloria del Señor cerrará tu marcha Entonces clamarás al Señor Y Él te responderá Lo llamarás Y Él te dirá Aquí estoy Cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador Y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacies la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 111 El justo brilla como una luz en las tinieblas Todos El justo brilla como una luz en las tinieblas Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente Jamás se desviarán Todos El justo brilla como una luz en las tinieblas El justo no vacilará Vivirá su recuerdo para siempre No temerá malas noticias Porque en el Señor vive confiadamente Todos El justo brilla como una luz en las tinieblas Firme está y sin temor su corazón Al pobre da limosna Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria Todos El justo brilla como una luz en las tinieblas Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio No busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana Sino que resolví no hablarles Sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo Dependiera del poder de la sabiduría de los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Yo soy la luz del mundo dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida Aleluya Aleluya El Señor El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos muy queridos les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira a la calle para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invocamos hermanos la efusión del Santo y Divino Espíritu de Dios Sobre nuestras vidas Repitan todos después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y encienden ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios Que iluminaste los corazones de tus fieles Con la luz de tu Espíritu Santo Concédenos saborear las cosas rectas Según ese tu Santo Espíritu Y gozar para siempre De sus divinas consolaciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amados hermanos Que gozo estar compartiendo con ustedes La palabra de Dios que sana tu vida Vamos a meditar el Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos 13 al 16 Nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús estaba hablando con sus discípulos Eran pocos los discípulos de Jesús hasta este momento Tenía apenas cuatro discípulos Cuatro nada más El número es importante porque denota Que si esos cuatro Vienen a ser la sal de la tierra La luz del mundo Es allí que los seres humanos van a estar iluminados Esta palabra de Jesús Debemos tomarla muy personal Es para cada uno de nosotros No está hablando tanto en masa Está hablando particularmente Hasta este momento Jesús había llamado a cuatro Por allá en Mateo 10.5 En adelante es que llama a los doce Pero ahorita tiene cuatro nada más Comienza el Señor diciendo Ustedes son la sal de la tierra ¿Para qué es la sal? Para dar sabor ¿Para qué es la sal? Para que la comida tenga un gusto ¿Para qué es la sal? Para que la comida se conserve Antes cuando no existía la refrigeración La gente mataba un animalito Una vaquita, un ovejito ¿Y cómo lo conservaban? Por medio de la sal La sal iba disecando Y la sal conservaba la carne de ese animal Para que no se pudriese No llegasen los gusanos La sal mantenía La sal que es bastante importante Esa sal Y la figura de esa sal Es utilizada por Jesús Para compararnos Para que nosotros mantengamos la vida Mantengamos la ilusión Mantengamos la esencia Pero demos sabor Sentido A lo que se está haciendo Nos sigue diciendo el Señor Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Pregunta Y él dice Ya no sirve para nada Se tira a la calle Para que la pise la gente El cristiano no puede ser insípido Alguien que no tenga principios Alguien que no tenga sentido en su vida Alguien que no tenga una esperanza Alguien que no tenga fe Alguien que no tenga caridad Alguien que no ayude Alguien que esté allí Inerte ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Alguien que se mueva Conforme a los demás Alguien que se vaya moviendo Conforme a sus emociones El cristiano no puede ser así El cristiano debe ser como Cristo Otro Cristo Que va iluminando Que va guiando Que va viviendo la palabra de Dios Que esa palabra se va reflejando en su alma Hay muchas personas que no tienen sentido en la vida Por ejemplo Si son novios Van a besarse Ay Se besan sin ningún amor Sin ninguna pasión Van a saludar Buenos días Repone Buenos días Sin ningún entusiasmo Para estudiar nada Personas que Le tienen que pedirle permiso A un pie Para mover al otro No No se puede ser así Hay que realmente vivir con un sentido Y el sentido Nos lo da la palabra de Dios Por eso nos sigue diciendo el Señor Ustedes son la luz del mundo ¿Cómo iluminamos nosotros? Porque somos antorchas No Porque con nuestra vida Con nuestras buenas obras Vamos iluminando Y que dice el Señor No se puede ocultar una ciudad construida En lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre A todos los de la casa Que en mi casa No son creyentes Padre En mi casa No van a misa En mi casa Son rebeldes Pero si yo también me pongo De peleón De peleona Soy rebelde Si soy grosero Si los trato mal Si llego todo el tiempo Resongando Criticando Hablando del prójimo Estoy llenando de luz Mi casa Yo le pido al Señor Que llene de luz Mi casa Pero el testimonio viviente El cristiano Que está allí La cristiana Da testimonio O realmente Es oscuridad También en la casa Hay muchas personas Que son luz en la calle Pero de nieblas En su hogar Y no podemos ser así Una ciudad Construida en lo alto De un monte Todo el mundo lo ve Esas ciudades Que están en las montañas Todo el mundo la ve Aquella casa Aquel edificio Allá Aquel hotel Que hermosura Todo el mundo lo ve Nosotros también Estamos en lo alto Pero como nos vamos Elevando Por medio de las buenas Obras Vamos iluminando A los demás A los de la casa Y cuando nosotros Con nuestras buenas obras Vamos iluminando Es allí que nos dice el Señor Que de igual manera Brille la luz de ustedes Ante los hombres Para que viendo Las buenas obras Que ustedes hacen Den gloria a su Padre Que está en los cielos Termina el Señor Hablándonos del testimonio De vida De ser la luz Y hoy la palabra En general Nos invita A ser luz Saliendo de nosotros mismos Saliendo de nuestra Zona de confort Alejando La falsa piedad Eso de que Creo mucho en Dios Pero trato mal A los demás No Debemos ser luz Y sal de la tierra Que el Señor Realmente nos ilumine Nos purifique Nos dé la gracia De iluminar A tantas personas Que viven Alejadas de Dios Para que ellos Se acerquen A la iglesia Y puedan alabar Y bendecir al Señor Que así sea Amén Y que Dios te bendiga Hoy y siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos vemos mañana